Esto pasó en Desiguales. El Poder Judicial interviniendo en la política o tomando decisiones que efectivamente condicionan la vida política de nuestro país. A eso se le llama judicialización de la política. Hay un sector que dice, bueno, pero ganar una elección y tener mayoría en el Congreso no te da un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Entonces el Poder Judicial es contralor del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y de otro sector, quien ve condicionar su política y dice, pero pará, porque con sentencias judiciales de muy baja calidad, lo que termina ocurriendo es que yo que gané las elecciones, llevo adelante políticas públicas y finalmente quedo condicionado. Con lo cual la denuncia es por una democracia o una afectación de la vida democrática y de la vida institucional. Sobre esto vamos a estar charlando hoy, por supuesto, insisto, en el escenario de la pandemia. La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional. ¿Está mal eso? O sea, la emergencia, el concepto de emergencia hace que vos puedas dejar la Constitución a un lado. No, el problema es quien interpreta que lo que dice la Constitución es una institución de emergencia. Pero en un sistema democrático hay un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial. Normalmente el que interpreta las normas es el Poder Judicial. Bien, ahí estamos. Este me parece que es la esencia de un poco del programa. Nosotros somos parte de una sociedad en donde miramos las falencias de un Poder Judicial que se mueve al calor del poder político, que no rinde cuentas. Y cuando decimos que no rinde cuentas es que no rinde cuentas sobre cómo trabaja y cómo administra justicia ese poder. Yo ayer, el día de la Mesa del Hambre, hacía mención algo que quiero dejarlo claro y concreto, para nosotros en esta Argentina de hoy, poder desempolvar más de 13.900 causas de inscripción tardía de identidad es la consecuencia de un Poder Judicial que le dio la espalda a los más vulnerables de los vulnerables buscando el derecho uno, que es el derecho a la identidad. ¿Cómo podemos sentirnos contentos con un Poder Judicial que no rinde cuentas y pasan esas causas por 7 u 8 años sin sentencia? Esas también son las discusiones de fondo de lo que queremos decir cuando decimos hay que transformar la justicia para que imparta justicia de manera definitiva. Voy a tomar una frase que no es mía, que es de Jorge Macri, que lo escuché el otro día y me pareció muy oportuna, porque Jorge dijo, bueno, las decisiones tomadas en soledad siempre terminan arbitradas por otro. Entonces, si nosotros teníamos una conversación con el Gobierno Nacional, que veníamos tratando, acuérdense, cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo en aquel momento acompañé también a Mario Negri, a todas las autoridades de Cambiemos, a la Casa Rosada y Mario Negri le dijo al Presidente de la Nación, usted es el comandante de esta pandemia. Después las cosas van cambiando, se van generando situaciones. Llegamos a donde llegamos, estábamos donde estábamos. Había dos visiones distintas sobre la presencialidad de los chicos en el colegio en la Ciudad de Buenos Aires y el Presidente de la Nación sacó un DNU en el que no fuimos consultados, creando una región que no estaba en la Constitución. Y nosotros entendimos que esa decisión estaba avasallando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que hicimos fue recurrir al único lugar donde podemos ir, que es alguien que nos diga si nosotros teníamos o no teníamos razón en función de la autonomía que debe tener en la Ciudad de Buenos Aires para resolver un problema o una facultad no delegada. Todos en algún sentido estamos, creemos en la República y la República desde Montesquieu en adelante es división de poderes. Ahora, ¿cómo se difuminan esas fronteras? Vemos al Ejecutivo cumpliendo roles que no le competen, al Poder Judicial ni hablar, esa pérdida de confianza. Una cosa es un error, como decía recién Álvaro hablando del decreto que nombró a los jueces en la Corte Suprema, me acordaba, vos que sos de Rosario Central, el famoso arbitraje de Ceballos cuando le da un penal a Rosario, la pregunta, pensando en un juez, la pregunta que es, a Boca, la desconfianza es en relación al juez, ¿se equivocó o estuvo condicionado? Porque me parece que esa es la pregunta. Con Boca siempre están condicionados. La Corte Suprema, ¿se equivocó o estuvo condicionada? Y me parece que ahí está la clave en la confianza o no en las instituciones. Hay causas, y puedo coincidir hasta que, por ejemplo, la del dólar futuro no sea judicial, pero hay otras causas que tienen que ver con delitos. Y no se le ocurrió al gobierno de Macri, venían de antes. Y tenían que ver con situaciones, con pruebas, con cuestiones. Pero vuelvo a repetirte, me parece que si hay un fracaso que tenemos los políticos en su conjunto, en el que yo me hago cargo, también, porque soy parte de esa dirigencia política, es que no supimos, no pudimos o no podemos construir un discurso que no tenga la beligerancia ni la cuestión esta de que todo es culpa del que tengo enfrente. Escuchemos una cosa. Pensá que porque ganaste una elección te querés quedar a vivir. Es una construcción, es válida. Yo no creo que sea así. Yo te diría, tuvieron 12 años, tuvimos 4 nosotros, ahora volvieron a ganar. ¿Cuál es el problema? Hay alternancia. La gente decidió que vuelva el kirchnerismo al gobierno y ahí está. Y tendrán que hacerse responsables y dentro de 2 años iremos a elecciones. Y vendrán, se quedarán ellos si hacen las cosas bien, me parece que a esta altura el partido no va a ser así, pero tampoco hago futuralogía. O sea, trabajo todos los días para que desde el lugar que ocupo, intentar ser mejores que aquellos que quiero, a los que le quiero ganar. Efectivamente, judicializar las decisiones políticas es un problema para el sistema. Y ampliar, y derivar a la corte cuestiones que deberían, que podrían resolverse dentro del sistema político, es una falla. Es una falla. Segunda cuestión. El sistema argentino, la constitución argentina existe y tiene una serie de reglas. Algunas pueden no gustarnos. A mí, que trabajé demasiados años, 25 números redondos de abogados y luego 25 de periodistas. A mí me parece que el sistema judicial argentino en su ingeniería, que es constitucional y que es válida, es malo. ¿Por qué es malo? Porque es aristocrático. Es el más aristocrático de todos los poderes. Tiene funcionarios y magistrados que la gente no elige, que son vitalicios y que no están sujetos al escrutinio ciudadano. Esto no le pasa al presidente, no le pasa a los gobernadores, no le pasa a los intendentes, no le pasa a los legisladores, que están sujetos al voto popular. Escuchaba recién el debate y decía, bueno, ahora se va a votar, después se va a votar, cuando se voten, cuando se voten. Efectivamente, los jueces no se votan. Son vitalicios. ¿Por qué son vitalicios? Pues la constitución lo dice. Está bien, no, está mal. No deberían ser vitalicios, debería haber algún mecanismo de revisión. Estoy diciendo que debe desacatarse la constitución, para nada. La constitución es la constitución, hay que, como dice los pibes, que fumársela. Pero no es un buen sistema. Hay otras cosas que existen que no están en la constitución y que son pésimas. Por ejemplo, el espíritu de la constitución no dice que los jueces no deben pagar impuestos. Para mí es clarísimo que el espíritu de la constitución es inverso. Los jueces deben pagar impuestos, deben pagar todas las personas que ganan guita y, en particular, las que ganan mucha, como, por ejemplo, los jueces de la corte. Los jueces de la corte no muestran sus declaraciones juradas. O sea, es un poder que actúa con secretismo. Los jueces de la corte, fíjense, imaginen ustedes que invitaran a conversar a un programa ahí, a alguien que criticara a los jueces de la corte y a un juez de la corte. ¿Qué haría? No iría. ¿Por qué? Porque los jueces de la corte, y los jueces, muchos jueces en general, pero de la corte ya, se esconden de la requisitoria periodística. No participan en redes sociales, no discuten en público. ¿Y por qué? ¿Dónde está escrito eso? A mí me parece que el aporte que le podemos hacer a una sociedad que mira, que está angustiada, que la pandemia le ha generado una angustia mucho más profunda, mucho más grande, que el riesgo sanitario te trae cuestiones que no estaban, a los chicos les provoca cuestiones de no poder ir al colegio. Todo lo que estamos viviendo, me parece que teniendo la oportunidad de hablarle a la sociedad, hay que decirle a la sociedad que es posible entenderse, más allá de pensar distinto. Y que no significa que si yo pierdo una elección, tenga que someterme al que ganó sin poder ejercer los derechos que me corresponden. Y desde el punto de vista institucional, nosotros en la ciudad tenemos la autonomía, lo dice la constitución, no es tan vieja la ciudad, tiene el año 96. Nos queda un minuto, Álvaro. Voy a leer la frase de Victoria, no llego acá a Victoria, si la querés decir vos. Álvaro había dicho que los acuerdos son posibles. Hay que buscarlos. Y yo le contesto y le agrego, si son para beneficiar a las grandes mayorías, ahí estaremos siempre dispuestos a encontrarnos.